El Papa Francisco ha recibido con aplausos en su primera reunión con el Colegio Cardenalicio. Ya los cardenales ha dedicado sus primeras palabras por la colaboración durante la celebración del conclave. El primer Papa Jesuita ha animado al auditorio a buscar nuevos métodos de evangelización y nuevos lugares en el mundo, subrayando el sentido de comunidad que debe imperar entre los cardenales. Nunca debemos ceder al pesimismo, a la amargura que el diablo pone ante nosotros todos los días. No caigamos en el pesimismo y el desaliento, ha dicho. En un gesto más de austeridad, el sumo pontífice ha entrado en la sala clementina, portando la cruz pectoral que siempre ha llevado, la plateada, y no la tradicional cruz de oro de los pontífices. Y el nuevo Papa no cayó tras un pequeño traspiés en el momento en que se disponía a saludar al cardenal decano, Ángelo Sodano. Si nos paramos, la cosa no va, dijo ayer en su primera misa entre los cardenales. Hoy remachaba, la mayoría somos viejos y la vejez es la sede de la sabiduría. Donémosla a los jóvenes. Alojado estos días en la residencia de Santa Marta, el Papa Francisco ya ha visitado el apartamento pontificio, que se cerró cuando renunció Benedicto XVI. Todo está ya acondicionado para su llegada.